El Horus Cobalt quiere reírse de ti mientras te arruina la vida estando escondido en una esquina. Es un chasis de nuevo, pequeño, de tamaño mitad. Tiene una puntuación de sensores de 8, no está mal. Un ataque técnico de más 1, típico para los chasis de Horus, incluso 8 puntos del sistema. Y su juego es que se puede volver invisible si está al lado del terreno y puede crear terreno donde quiera y cuando quiera. Tiene tanto en su propio chasis como en armas y sistemas adicionales. Puede crear bloques de terreno a lo largo de todo el terreno de juego y utilizarlos como cobertura dura, cobertura blanda, utilizarlos para ayudar a sus compañeros, para impedir a sus enemigos. Puede incluso forzar a los enemigos a llevarse daño si no están cerca o si están alejados de terreno, lo cual combina muy bien con sus capacidades de manipulación. Y en general, pues básicamente ser un dolor en el culo. Pero si quieres jugar a Minecraft en vez de a Lancer, utiliza un Horus Kobold. Esto ha sido Lancer en un minuto.